¡Suscríbete al canal! Fueron bastante crueles y que han tenido varias adaptaciones tanto al cine, como a las novelas, como a televisión. Así que sin más, vamos con este... Películas basadas en hechos reales 4. ¡Comenzamos! Hoy comenzamos con Desde el Infierno, película patronizada por Johnny Depp del año 2001, basada ligeramente en la historia de Jack el Destripador y el cómic de Alan Moore. Cinco prostitutas se ven amenazadas por un monstruoso asesino. El único que se ocupa de protegerlas es el inspector Fred Aberline que, con la ayuda de su amigo el sargento Bullday, trata de desentrañar una espeluznante conspiración. A medida que una serie de salvajes asesinatos se van sucediendo, los dos policías ven obstaculizado su trabajo por unos superiores más interesados en ocultar los crímenes que al encontrar al verdadero asesino, un sádico loco destinado a pasar a la historia. ¿Quién era Jack el Destripador? Jack el Destripador, o Jack the Ripper en inglés, es el nombre dado a un asesino en serie sin identificar al que se le atribuyen al menos cinco homicidios en el barrio londinense de Whitechapel, en 1888, y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genitales y abdominales, extirpación de órganos, y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a la prostitución. Pese a que se investigó aproximadamente a 300 sospechosos, la investigación policíaca resultó ineficaz en el esclarecimiento de la identidad del asesino serial y fue objeto de burla y polémica por parte de la prensa. Esto derivó en el establecimiento de un comité ciudadano encargado de patrullar las calles de Whitechapel, identificar a posibles sospechosos e investigar por su cuenta los asesinatos. Aunque el autor de los crímenes nunca fue identificado, surgieron varias teorías y sospechas por parte de la policía, prensa y autores para explicar los posibles conocimientos quirúrgicos, profesión u ocupación y salud mental del homicida. Algunos de los sospechosos a los que se investigó fueron Montaig Dritt, Severin Klawowski, Aaron Komsminski y Francis Tumblety. La policía recibió al menos tres cartas, supuestamente firmadas por el asesino, en las que éste se mofaba de las investigaciones y amenazaba a conseguir asesinando prostitutas. Una de estas estaba firmada por Jack el Destripador y a partir de ese momento el asesino comenzó a ser referido por este apodo. El mito de Jack el Destripador ha sido el concepto central de varias obras literarias, artísticas y cinematográficas que por lo general combinan hechos reales con elementos ficticios y de terror. Ahora nos vamos al año 2002, cuando se estrenó Damer, el carnicero de Milwaukee. Antes de que Jeremy Renner se convirtiera en vengador siendo ojo de halcón, fue Jeffrey Dahmer, papel que por cierto le lanzó a la fama. Un hombre, 17 cuerpos, 957 años. Su historia es contada en esta película. Un carnicero, un animal, un monstruo. Jeffrey Dahmer asesinaba a jóvenes homosexuales, los descuartizaba y comía parte de sus cuerpos. En una ocasión, confesó que el hecho de consumir carne joven le proporcionaba una erección continua y lo mantenía de buen humor. Estaba fascinado por algunas partes del cuerpo de sus víctimas y le gustaba experimentar con las distintas maneras de poder conservarlas. Incluso, guardaba los genitales en recipientes con formol y hervía los cráneos que posteriormente pintaba de color gris para que pareciesen cuencos. Basada en la historia real de uno de los serial killers más famosos de la historia, Dahmer se aventura dentro de la mente del monstruo. Y así es, ya que la película es bastante fiel a los hechos reales. Jeffrey Lionel Dahmer, apodado el caníbal de Milwaukee o el carnicero de Milwaukee, fue un asesino en serie responsable de la muerte de 17 hombres y chicos entre 1978 y 1991. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino también por practicar la necrofilia y el canibalismo con sus víctimas. La imagen con gafas y comportamiento sumiso fue un rasgo de su personalidad y un factor importante del depravado sexual que fue. A diferencia de otros asesinos mentales que ya hemos comentado en varios vídeos que sufrieron en su infancia de maltrato físico y psicológico, este asesino fue un niño amado por sus padres, quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación y una vida social. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. En su casa se encontraron las paredes llenas de restos de sangre, cuerpos mutilados, siete cráneos y demás huesos. Confirmó que su intención era crear un zombie porque quería un amante silencioso que hiciera todo lo que él le pedía y que se quedara haciéndole compañía. Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas y falleció en la cárcel tras una pelea. Nos vamos atrás en el tiempo hasta el año 1931, año del estreno de M, el vampiro de Dasseldorf, en Alemania. Esta película habla sobre un asesino de niñas que tiene atemorizada a toda la ciudad. La policía lo busca frenética y desesperadamente, deteniendo a cualquier persona mínimamente sospechosa. Por su parte, los jefes de Lampa, furiosos por las redadas que están sufriendo por culpa del asesino, deciden buscarlo ellos mismos. Esta película rápidamente se convirtió en uno de los clásicos del cine, basándose en el caso de Peter Kurten, el asesino más conocido popularmente como el vampiro de Dasseldorf. Es una de las obras maestras del séptimo arte. Peter Kurten fue un asesino en serie alemán que alcanzó fama mundial por los asesinatos en serie y los asaltos sexuales que llevó a cabo entre febrero y noviembre de 1929, en la ciudad de Dasseldorf, los cuales también hicieron famosa a esta ciudad fuera de Alemania. Kurten ganó la fama de vampiro al afirmar durante su juicio que había bebido la sangre de alguna de sus víctimas. Peter presenció como su padre, un alcohol hijo violento trabajador en paro, maltrataba a su madre e incluso violaba con total impunidad a algunas de sus hermanas menores. Así fue como a la edad de 8 años, Kurten se escapó de su hogar familiar y dirigió sus pasos al mundo de la delincuencia en la ciudad de Dasseldorf. A los 9 años realiza sus primeros asesinatos, cuando ahogó a dos amigos mientras se bañaban en el ring. A excepción de estos dos casos aislados, Kurten fue intercalando sus pequeños actos de delincuencia con breves pasos por la cárcel para pagar sus fechorías. También fue contratado como perrero, donde experimentó el placer de torturar, violar y matar a perros abandonados. No fue el único caso en la vida de Kurten donde experimentaría experiencias sexuales y torturas a animales. Sus violentas tendencias se fueron incrementando a medida que se iba haciendo mayor. Kurten necesitaba trasladar esas experiencias sanguinarias de animales a humanos y así es como nació el vampiro de Dasseldorf. En mayo de 1930, Kurten cometió un error garrafal que le acabaría condenando. Víctima de un grandísimo miedo, Kurten ofreció a su esposa la posibilidad de delatarle, con la creencia de que recibiría la suculenta suma de dinero que suponía la recompensa de su cabeza. El 24 de mayo, el vampiro de Dasseldorf fue localizado y arrestado. Kurten confesó haber cometido 79 delitos, aunque sería acusado solamente de nuevos asesinatos y de 7 intentos de asesinato. En el juicio posterior, inicialmente se declaró inocente, pero a medida que iba transcurriendo el pleito, cambió de idea. Peter Kurten fue ejecutado en Colonia el 2 de julio de 1931. Tras su ejecución, su cabeza fue diseccionada y momificada y en la actualidad se conserva en un museo de Wisconsin Dells, en los Estados Unidos. Solo tengo una solución. Matar. Ahora nos vamos hasta 2006, año de estreno de la película titulada Carla, basada en hechos reales, cuenta la historia de Paul Bernardo y su mujer Carla Omolka, y de cómo a comienzos de los años 90, raptaron, abusaron sexualmente y asesinaron a tres chicas jóvenes. La historia real es sobre Carla Lynn Omolka, también conocida como Carla Lynn Tale. Es una asesina en serie canadiense que atrajo atención internacional cuando fue encarcelada por homicidio en el caso de las violaciones y los asesinatos de dos chicas adolescentes. Su esposo, Paul Bernardo, fue sentenciado a la máxima pena de cadena perpetua como responsable de la violación y el asesinato de las tres chicas, además de decenas de violaciones y abusos sexuales contra mujeres. Entre las víctimas se encontraba Tami Omolka, hermana de Carla, violada y asesinada por Bernardo en la Navidad de 1990. En compensación por su testimonio completo contra su marido, se le otorgó a Carla una sentencia reducida, de modo que escapó de la pena recibida por su esposo. Fue encontrada culpable de homicidio y sentenciada a 12 años de cárcel. En el año 2012, la periodista Paula Thoth encontró a Omolka viviendo en las Antillas, bajo el nombre de Lynn Bordelaise, junto a su nuevo marido, Thier Bordelaise, y sus tres hijos. En la actualidad hay noticias, como la publicada el 20 de abril del año 2016, en el que ubicaron a Omolka viviendo en Chateguay. O la conocida, a finales de mayo del año 2017, que causó estupor, porque se conoció que Omolka se encontraba trabajando como voluntaria en una escuela primaria de Monreal. Y terminamos con la película Roma Santa, La caza de la bestia, estrenada en 2004, película española dirigida por Paco Plaza. Nos situamos en Galicia, es 1850. La aparición de numerosos cadáveres hace surgir la leyenda del hombre lobo. Bárbara vive con su hermana Josefa a las afueras del pueblo. Manuel, un vendedor ambulante y amor secreto de Josefa, protege a las mujeres. Un día, Manuel lleva a Josefa a la ciudad. Cuando vuelve en busca de Bárbara, ésta empieza a sospechar de él. ¿Por qué Manuel no tiene ningún miedo a cruzar el bosque? ¿Qué esconden su viejo carromato? La historia real, que podríamos catalogar de leyenda también, en la que se basa esta película es sobre Manuel o Manuela Blanco Roma Santa. Fue un o una psicópata criminal español o española, de sexo indeterminado. Autor confeso de 13 asesinatos durante el siglo XIX. No fue ejecutado al considerarse el único caso documentado de licantropía clínica. Ojo, nos referimos a la enfermedad mental, no al ser mitológico, no al hombre lobo como tal. Pero era conocido como el hombre lobo de Ayariz. Además, es considerado como una representación real del sacamantecas o el hombre del saco. Sobre él se han hecho varias cosas. La novela El bosque de Ancines, del año 47, de Carlos Martínez Barbeito. También tenemos En el bosque del lobo, de 1970. El director Pedro Olea explicaba la historia de un asesino similar a Roma Santa, llamado Benito Freire, e interpretado por José Luis López Vázquez. En Roma Santa, La caza de la bestia, la película de la que hablo en este vídeo, el director español Paco Plaza llevaba a la pantalla una versión de este mito de Roma Santa. Fue grabado en Barcelona y en Galicia. También tenemos una novela, la novela Roma Santa. Cuenta las memorias inciertas del hombre lobo, del año 2004, de Alfredo Conde. Y hasta aquí llegamos hoy. Estas son las 5 películas basadas en hechos reales, de nuevo, sobre asesinos. ¿Habéis visto alguna de ellas? ¿Cuál os gusta más? Podéis dejarlo todo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Da like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós!